Buenas noches con todos los presentes, vamos a dar inicio por favor, le pido tanto a la parte actora como a la parte demandada que por favor me entregue sus credenciales. Buenas noches con todos los presentes, voy a iniciar presentando a los miembros de este tribunal, iniciando conmigo quienes hablan, el doctor Andrés Molina y el doctor Marcos Trocain. Por favor, pido que la parte actora inicie con la campaña. Muy bien, buenas noches señores miembros del Tribunal Distrital Contencioso Administrativo Sala Número 1, Abogados de la Contraparte. Yo, Carolina Villas García, con oferta de poder o ratificación del ingeniero Arquímedes Antonio Zambrano Avala y Luis Eduardo Villacrés, continuación de mi intervención, iniciará la suya. Planteamos un recurso objetivo al sumario administrativo en contra de mi representado, planteo en contra de mi representado por la Comisión de Defensa Profesional de Imanabí en sesión ordinaria el 12 de marzo del 2005, basado en la figura del acoso sexual. Para el presente recurso planteamos los siguientes antecedentes. Es el caso, señores miembros del Tribunal, que el 26 de marzo del 2005 se dictó un acuerdo que contiene la sanción de destitución de la labor docente y por ende del Magisterio Nacional de mi cliente. Esto es irrito por cuanto al privar de trabajo con la sanción de destitución ha peligrado la subsistencia alimentaria y médica que mi cliente como hombre responsable ha venido proveyendo a sus hijos. Es también improcedente, pues es consecuencia un sumario administrativo de nulidad absoluta, ya que la causa que lo originó fue una denuncia presentada por la rectora de la institución Fanny de Abert, que lo presentó 48 horas después del acto que se me imputó. Y esto va en contra del artículo 17 del Código Orgánico de la Niés y Adolescencia, en su parte final, en concordancia con el artículo 72 del mismo cuerpo. Es también considero importante recalcar que el 28 de enero del 2005 la estudiante Roselena Panchana Vera ya se había incorporado como bachiller de la República del Ecuador y la había incorporado la misma denunciante, la señora Teresa Mendoza Alcíbala, que es la rectora del colegio que antes mencioné. Con todo esto puedo llegar a la conclusión de que la etapa para presentar la denuncia en contra de mi cliente precluyó. Me permito decir que es nulo de nulidad absoluta, pues esto va en contra del artículo 1 y 11 del artículo 24 de la Constitución Política, que prohíbe a cualquier juez o autoridad administrativa juzgar a una persona por un acto o omisión que al momento de cometerse no se encontraba tipificada en la ley como alguna infracción penal, administrativa o de cualquier otra naturaleza. Incluso la ley de carrera docente y su reglamento no contempla como figura de la destitución la causal del abuso sexual. Es por eso que considero que la acción presentada por la rectora precluyó. Las resoluciones deben ser motivadas, lo que considero falta en el sumario, y pido que su resolución, señores jueces, le restituyan a mi cliente a su cargo que por 25 años esmerada de limpia labor, y sin mancha lo realizó. Gracias. Para continuar en los alegatos de mi colega, primero impugnamos la resolución o acto administrativo emitido por el Ministerio de Educación, la cual es la 0028 del 2 de mayo del 2006. Esencialmente, esta acarrea varios vicios de inmunidad, como violencia de derechos. Primero, tenemos que analizar que ellos fundamentan esta demanda con el artículo 101, numeral primero y décimo de la ley de servicios civiles. En este caso, en la cual hay que subrayar y acatar que el numeral sexto no indica un plazo, un término para notificar la sanción, en este caso la destitución. Por ello, tenemos que ocurrir a normas supletorias. En este caso, es la ley de, se va a realizar la plaza también, servicios civiles, pero esta es de carrera administrativa, la cual ingresa por el servicio que cumple nuestro defendido. En el cual nos dice que en su artículo 100, que para notificar en este caso una destitución de la autoridad tendrá 90 días para hacerlo. En nuestro caso, se dio 90 días posteriores a la emisión de la resolución, lo cual se identifica de la forma muy fácil que prescribió. El segundo atenta contra el artículo 24 de la Constitución de la República del Ecuador, dado que en este estipula que todo acto administrativo debe ser motivado y fundamentado debidamente, lo que en este caso tampoco ocurrió, pues podemos señalar esencialmente los dos puntos por el cual recana en este caso la demanda, pues primero, no fundamenta debidamente, pues la carrera vicios de inmunidad es dado que en la resolución hablan de abuso sexual, violentando el principio de inocencia de nuestro defendido, pues no existe un proceso cual impute este delito. A su vez, hablamos de la imputación, nos dan que la notificación, se dio la notificación para el derecho de defensa el 29 de marzo del 2006, cuando la verdadera notificación se dio el 4 de la vida, y podemos notificar y verificar que existe un plazo que no se da y se violentó este derecho, el cual se fue restipulado en el artículo 186 de la Constitución. Con los antecedentes expuestos por mi colega y por mí, expresamos, señor juez, las siguientes peticiones. La primera, que se declare en uno la resolución 0028 del 2 de mayo del 2006. La segunda, que se restituye al cargo en el cual le sustentaba a nuestro cliente. La tercera, que se cancele los valores dejados de percibir durante el periodo de destitución. El cuarto, que se pague todos los daños y perjuicios o cargo detenidos por esta resolución. Y el quinto, que el proceso se remita a órgano competente, para el cual se evitan las respectivas castigos o procesos en contra de los funcionarios. Muchas gracias. Una vez escuchado a la parte actora, doy paso a la parte demandada para que dé su respectiva contestación. Señoras y señores, ministros del Tribunal Distrital del Complecioso Administrativo, yo, Dayana Carolina Menarrote, en mi comunidad de favorador judicial, en referencia al recurso objetivo, signado por el número 206 del 2006, que ha presentado el ingeniero Arquímedes Antonio Zambrano Áraba, ex profesor del Colegio Nacional Fali Devine, en contra de mí, defendido el ministro de Educación Raúl Vallejo Corral. Doy la contestación a la demanda, manifestando que el Acuerdo Ministerial 0028, dictado el 22 de mayo del 2006, por la Comisión Regional 2 de la Defensa Profesional, se acordó destituir del Magisterio Nacional al ingeniero Zambrano, profesor del colegio ya mencionado, porque acordó su conducta a los artículos 32, literales 3 y 4 de la Ley de Docentes, y haciéndose acreedor a una sanción contemplada en el artículo 33 de dicha ley. Por eso, no se viola ningún derecho constitucional, como lo menciona el actor, ya que él actuó de manera inconstitucional a la educación que percibía la señorita que fue abusada sexualmente. Con estos antecedentes expuestos, deduzco mis excepciones. Primero, que se niegue, pura y simple, los fundamentos de hecho y de derecho que se presentan en la demanda del actor. Dos, el actor fue destituido del Magisterio Nacional, conforme a la ley y al debido proceso. En vista que se siguió el respectivo sumario administrativo en el artículo 119 del Reglamento General de la Carrera Docente del Magisterio Nacional. Y tres, la sanción impuesta fue mediante autoridad legítima. Con estas excepciones propuestas, pido que se solicita que se dé por improcedente la demanda. Hasta aquí intervención, doy el profesor. Buenas tardes, señores jueces, señores recurrentes, público presente. En mi calidad de Procurador General del Estado, en representación del Estado y velando por los intereses públicos, luego de negar benéficamente los fundamentos de hecho y de derecho de la parte recurrente, por carecer estos de todo fundamento legal, moral y real, y de ratificar y confirmar lo que dice el Ministerio de Educación. Solicito a su bien autoridad, apelando a su calidad de jueces constitucionales y garantistas de los derechos humanos, que se deje sin efecto el improcedente recurso de la parte actora, en tanto en cuanto el acto administrativo impugnado nace de un delito, de un delito que evidentemente causa una alarma social por tratarse de un abuso sexual a una menor de edad. Lo cual además de incurrir en un delito, incurre en una violación directa a la ley y de carrera docente en los artículos 33 y 34, además de violentarlo dispuesto en el artículo 68 del Código Orgánico de la Niñez y Adolescencia, y pretender hoy día desdibujando la realidad, incurriendo inclusive en un abuso del derecho, incluciendo el error de su autoridad, pretender que se restituya su cargo cuando debería en realidad estar en la taconga pagando por el abuso sexual a la víctima, que lo demostraremos con la prueba en el momento procesal oportuno, esto es versiones, la denuncia presentada en la Fiscalía y demás creditajes que se han actuado hasta el momento. Solicito en estricto apego al principio de la ley de aligencia contemplada en el artículo 172 de la Constitución, Seguridad Jurídica, artículo 82 de la Constitución, que se deje sin efecto la impundada demanda de la parte actual, ya que es deber del Estado, además del álcool en estricta aplicación a los principios constitucionales, bien ha dicho la parte actual que se ha orientado al principio a su salario, a su matrición de sus hijos, sin embargo, existen principios constitucionales como es la integridad física, la integridad sexual, el derecho a la educación, que no podemos permitir como Estado que un depravado de esta naturaleza esté a cargo de la educación, de la generación que será el futuro de esta sociedad. Por lo tanto, a fin de precontelar estos intereses y velar por el interés superior del niño, inclusive que prevalece sobre cualquier otro principio de carácter normativo, que se deje sin efecto y que se remita a la Fiscalía al fin de que se decida con el trámite correspondiente. Gracias. Bueno, una vez escuchadas las pretensiones tanto de la parte actora como de la parte demandada, por el término que autobre a la ley, doy apertura a prueba. Por favor, perfecto. Influgnamos las pruebas presentadas o las que se hacen a presentar, tachamos los testigos y como prueba a nuestro favor pedimos que se reproduzca el expediente completo y se tomen en cuenta las fechas de los datos cometidos, que lo que reitero están fuera de término. Que se reproduzca en mi favor, todo en cuanto a autos se hace referencia, que se tome en cuenta mi contestación a la demanda, deduciendo excepciones y rechazando la demanda por improcedente. Que se reproduzca en mi favor el acuerdo ministerial signado con el número 28 de fecha 22 de mayo de 2006 emitido por la Subsecretaría Regional de Educación de Litoral, que contiene con fundamentos en la ley la destitución del cargo del ingeniero Zambrano y el acuerdo ministerial que confirma la destitución del ingeniero Zambrano del Magisterio Nacional con el número 529 que paso a entregar. Dadas las pruebas, nos tomaremos un tiempo prudencial para dictarse. Todavía no he presentado prueba yo. Ah, disculpe, por favor. Bueno, como prueba a mi favor, quiero que se tome en cuenta copia certificada de la versión rendida por la víctima de este delito de abuso sexual, que es la menor de edad, quien afirma y ratifica que tuvo relaciones con el profesor, casado, y que se fugó incluso, que se puso una faja a pedido del profesor. Tengo la versión también de la madre de la víctima en este caso, quien ratifica a sí mismo que tuvo conocimiento de los hechos, la denuncia presentada por la rectora, la versión rendida inclusive por el maestro del colegio, que inclusive manifiesta que todo nace de una relación amorosa, lo cual no es justificable en este caso. Además de la partida de nacimiento de la víctima para corroborar los hechos, su nombramiento de profesor, quien estuvo a cargo de, en su cargo desde el año 1980 hasta la presente fecha. Además, la resolución del Ministerio de Educación en la fase de institución. considerando los artículos 216 y 218 de la Constitución, el artículo 38 de la Ley de Modernización del Estado y el artículo 1 de la Ley Contenciosa Administrativa, declaro competente al Tribunal Contencioso Administrativo número 4. Procedemos a exponer los alegatos de la parte actora. Bueno, en primer lugar, el señor Aquime de Zambrano impugnó la resolución 0028 del 2 de mayo del 2015, suscrito por el ingeniero Vallejo Corral, y esto ya había prescrito término. También, según era la exigencia del artículo 100 de la Constitución de la República, se vulnera el principio de inocencia, que está estipulado en el artículo 196 de la Constitución de la República, y a su vez, también se vulnera el derecho a la legítima defensa, que está estipulado en el artículo 198 de la Constitución. Por otra parte, la parte demandada se exceptúa negando los antecedentes de hecho y de derecho, y también declara que el acto fue dado por una autoridad competente. Con estos antecedentes expuestos, con los alegatos y las excepciones, procederemos a dictar sentencia. Sin más consideraciones que realizar, el Tribunal Contencioso Administrativo Nº 4 de Manaví, trayendo a corazón todos los elementos procesales, y siguiendo las reglas de la sanda crítica, Administrada Justicia, en nombre del pueblo soberano del Ecuador, y por autoridad de la Constitución y las leyes de la República, declara de ilegal al acto administrativo reunido en la resolución número 0028, el 2 de mayo del 2006, la cual fue emitida por el Ministro de Educación, Carlos Vallejo Corral, y se ordena a la parte demandada que se reintegre al profesor, al señor Diómenes Zambrano, al colegio, al colegio, al colegio Buena Esperanza, y que se le dé su nombramiento en los cinco días después del fallo. Sin, sin costas judiciales, ni honorables profesionales, públicase y notifíquese.